en las redes sociales. Vamos con más. Muchísimas gracias, María René, por esta entrevista y por este análisis de la situación y realidad en la que vivimos todos los días nosotros los guatemaltecos. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero antes hay muy buenas recomendaciones para sentirse muy bien durante todo el año y en esta época de verano que estamos disfrutando. Señoras y señores, a través de la magia de la televisión nos hemos trasladado a un lugar muy importante y que usted debe conocer. Ustedes recordarán que semana a semana tenemos la posibilidad de contar con invitados, con miembros de la familia Viva la Mañana procedentes de Colonic Center y ellos nos comentan cada uno de los tratamientos que se realizan en este lugar y por supuesto hablando del tratamiento principal, la hidroterapia del colon. Hemos conocido cuáles son las causas por las cuales podríamos llegar a realizarnos un tratamiento, qué padecimientos podemos evitar realizándonos la hidroterapia del colon, pero quisimos llegar al lugar de los hechos, al lugar en donde se está realizando en este momento una hidroterapia del colon para que ustedes puedan ver exactamente qué es lo que sucede. Podamos escuchar las palabras de la misma paciente, qué es lo que siente y que ustedes conozcan realmente qué es lo que van a vivir ustedes acá con la hidroterapia del colon. Así que Alida, muchísimas gracias por dejarnos llegar hasta este lugar porque sí es importantísimo que nosotros que ya más o menos conocemos el procedimiento, lo veamos realmente qué es lo que está sucediendo, cómo se siente y qué es lo que se está viviendo por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Vero, gracias por venirnos a visitar. Es importante que la gente que nos esté viendo tenga la experiencia de lo que es porque así nosotros vamos a explicar todas las semanas, pero es una cosa oírlo y una cosa poder ver lo que está pasando. Y aquí como dices está Marcela, que es una cliente frecuente de Colonic Center y queremos que miren que el procedimiento es algo muy natural, que no es invasivo, que no duele porque hay muchas preguntas que vamos a aclarar también en este momento. Por ejemplo, ¿cuánto dura el procedimiento? El procedimiento dura más o menos de 45 minutos a una hora dependiendo del paciente, ¿verdad? Dependiendo de cuáles son los padecimientos que pueda llegar a tener. Bueno, pues todas esas dudas son justamente las que vamos a ir aclarando. Yo quisiera, Alida, que tal vez nos venimos para acá de este lado para que ustedes puedan ir viendo, para que podamos platicar. Acá tenemos a nuestra paciente y a un personal altamente calificado que nos están acompañando y están realizando el tratamiento. Platiquemos un poquito, Alida, ¿cómo es que comenzamos con este tratamiento? Si yo vengo a hacerme la hidroterapia del colon, ¿cómo comienza mi experiencia? Bueno, primero hay que llenar una ficha para saber cuáles son nuestros hábitos alimenticios, cómo son nuestros hábitos de ir al baño, inclusive qué tanto ejercitamos, si padecemos de ciertas enfermedades para poder tratar al paciente de la mejor forma posible. A la hora de llenar esa ficha ya pasan aquí a la cabina, como pueden ver con la terapista, y por la cara de Marcela pueden darse cuenta que no duele, porque esa es otra cosa que quería aclarar. Me va a doler, realmente no duele. El espéculo, que es más o menos lo que se inserta en el recto, está hecho de una forma anatómica para que no moleste. Y mucho menos que haga daño. Mucho menos que haga daño. Es otra cosa. Hay un mito, Vero, que la gente dice, ay, pero se puede perforar el intestino, nos puede hacer daño. No ha habido un caso en todo el mundo. Y esta máquina está en muchísimos países. ¿Por qué? Porque el agua está controlada, está la terapista, aparte esto solo llega al recto. El agua que se pasa al intestino solo es al intestino grueso, ni siquiera llega al intestino delgado. Y es lo que queremos realmente limpiar, porque en el intestino grueso es donde se encuentran todos los desechos del cuerpo. Lo que se puede experimentar es ciertos cólicos, pero es normal porque el intestino está haciendo la peristalsis y está desprendiendo todos los tóxicos. Pero aquí quería preguntarle a Marcela, ¿verdad? ¿Quién más que ella que está ahorita experimentando el procedimiento? ¿Cómo se siente? ¿Y por qué? ¿Por qué nos ha venido a visitar? ¿Verdad? Eso es importante, que platiquemos con ella qué es lo que está sintiendo. Bueno, se le ve bastante bien, hasta relajada te puedes ver. Marcela, ¿cómo estás? Gracias por permitirnos entrar a ver y compartir con la gente este procedimiento. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad muy bien. No se siente nada incómodo. Y al contrario, se siente bastante bien. La terapista es muy profesional. Y no tengo ninguna queja. Bueno, tenemos entendido que te lo has hecho, pues, frecuentemente. Y contanos, ¿qué es lo que te motivó a realizarte este tratamiento en la primera vez? Bueno, yo la verdad sufro de tránsito lento, de digestión. Y, pues, yo la verdad que sí que te quiero contar que esto me ha ayudado millones. No te imaginas. Me siento súper bien. Mi vida cambió. Es increíble. Sin duda alguna. Y eso ha unado a muchísimas, seguramente, beneficios que vas a obtener, además del problema con el que ella venía. Y, no, la vemos tranquila, relajada. Toda la gente realmente piensa que es un momento tan incómodo. Pero imagínate, el hecho de que nosotros podamos estar acá mientras él está haciendo el tratamiento, realmente es muy importante que ustedes puedan conocer. Y yo quiero platicar también con nuestra terapista. ¿Qué es lo que estamos realizando en este momento? Y que nos dé una explicación de cómo se está realizando y por qué. En este momento lo que estamos realizando es una limpieza profunda de colon. Es una hidroterapia que ayuda a eliminar toxinas. Y, bueno, ¿y estamos haciendo movimientos ahí especiales? ¿Por qué? Porque en este momento lo que estamos haciendo es que se desprenda lo que es la materia de heces fecales de las paredes del intestino. Bueno, importante conocer estos detalles que ustedes vean lo que van a vivir. Estamos viendo a una chica joven, Alida, no quiere decir que solo personas de avanzada edad, desde pequeños, desde niños, podemos estar acá haciéndonos estos trabajos. Esto lo podemos hacer con niños desde 12 años en adelante. Y como tú dices, no es solo para gente que ya padezca de problemas crónicos, sino es como una prevención. Marcela, pues es una joven que ha tomado la vida en sus manos y se está cuidando porque no queremos llegar al estreñimiento. Como hemos mencionado muchas veces, es un factor de alto riesgo para la aparición del cáncer de colon. Y como dices, o sea, yo también creo en el tratamiento. Es algo que yo me lo realizo, que te estaba comentando. Y que creo, y he visto los efectos, no solo en la hora de tener una mejor vida y no padecer estreñimiento y todos esos problemas gástricos que hay, que es de nuestro mundo moderno, sino también para poder tener una mejor piel, para sentirnos livianas, para ayudarnos a bajar de peso. Tiene muchas cosas positivas y es un tratamiento que, verdad, se lo recomendamos, que cuide su salud. Es una limpieza realmente y necesitamos hacérnoslo nosotros, poder trabajar nuestro cuerpo y qué mejor que hacerlo en una clínica que sabemos que está altamente calificada, que tiene todos los certificados internacionales de salida, porque eso es muy importante que podamos nosotros conocer en manos de quién nos estamos poniendo. Y bueno, aquí estamos viendo un tratamiento que sí nos va a ayudar a bajar de peso, que nos va a ayudar muchísimo en otro tipo de prevención para diferentes enfermedades que podríamos llegar a tener si no nos realizamos este tipo de tratamiento. Así que bueno, maravilloso, me encanta el haber podido llegar hasta este lugar. No necesitamos anestesia, como dicen algunas personas, o sea, esos mitos completamente fuera. Estamos hablando de un masajito prácticamente. Y por eso quería invitar a todos los que nos están viendo, porque no es lo mismo explicarle un poquito que puedan ver una persona que se lo realiza, que es un testimonio positivo y que realmente le ha cambiado la vida, porque estas cosas nos pueden llegar a afectar nuestra rutina diaria. Imagínate, si tú te sientes incómoda, si tienes reflujo, si no has ido al baño, esas cosas afectan en tu trabajo, en tus relaciones, porque uno no está bien con uno mismo, ¿verdad? Y aquí podemos ver que es algo como, como tú dices, estamos aquí dentro de la cabina, aquí está la terapista. Quiero también recalcar, las máquinas están aprobadas por la FDA. Todos los estándares necesarios y todos los insumos que se usan con cada paciente son desechables y se abren enfrente al paciente. Señores y señores, no queda la menor duda de que este es un tratamiento que definitivamente debemos tomar en cuenta para el cuidado de nuestra salud. En pantalla han estado apareciendo los teléfonos para que ustedes puedan, pues, comunicarse, para que ustedes puedan tener la oportunidad de hacer su cita, Lida, importantísimo, que ustedes los evalúen, que analicen cada uno de los casos que sin duda alguna van a ser distintos y dependiendo de esto, bueno, el tratamiento que se ha indicado para esta persona. Exactamente, y siempre recuerden que la prevención es la mejor medicina. No necesitamos esperar hasta que estemos malos para disfrutar de una vida saludable. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta acá. De verdad, lo que nos hacía falta, poder ver realmente lo que sucede en una de estas cabinas clínicas, platicar con una persona que se está realizando el tratamiento, realmente algo muy, muy fácil, muy simple y que nos va a cambiar la vida, como tú lo decías. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Lida, por dejarnos entrar hasta acá. Y ustedes ya saben que sí, vamos a estar conociendo un poquito más detalladamente todo lo que sucede acá en Colonic Center. En pantalla, como bien lo saben, los números de teléfono, llamen en este momento, les van a atender, hagan su cita, vengan a conocer realmente cómo cada uno de estos tratamientos pueden cambiar su vida y mejorarla, ¿por qué no? Desde el momento en el que ustedes tomen la decisión, a ustedes y a todas sus familias. Gracias, Vero, gracias, Colonic Center. Les recordamos que en esta época tienen el 20% de descuento si ustedes llaman en estos momentos o si acuden a la clínica a hacerse este tratamiento. Es excelente para las personas que quieren ponerse bikini, traje de baño en esta Semana Santa y lucir muy bien con el abdomen incluso mucho más plano. Llamen, piden información y aprovechen el 20% de descuento. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con mucho más para ustedes. ¡Gracias!